Un hogar en el que poco a poco sus integrantes se han ido yendo, pues afirman ser acechados por energías sobrenaturales. Sofía Vargas fue una de ellas y nos platica el motivo, que la orilló a marcharse. Me llegaban olores a animal muerto, me llegaban olores a perfume, se escuchaban, me pasaban cosas, que las puertas se aventaban, como que se cerraban solas y cosas de ese tipo. Entonces tuve que irme a otro lugar a rentar. Aseguran que al morir, una vecina que vivía al lado de su casa y con la cual tuvieron muchos problemas, aumentaron las manifestaciones y creen que es ella quien de alguna manera intenta atemorizarlos. Que ese espíritu está muy molesto por algo que sucedió tal vez entre ellos en esa época, ¿no? Y entonces pues haciendo cosas porque no quiere a esta familia aquí, como que quieren que se vaya, entonces ya le están, yo espero que el espíritu, porque un espíritu hace cosas inexplicables que tú dices no puede ser. Le tira la tierra, siente en paso, le tiran las puertas, siente ruido, siente voces, ¿verdad? O sea, ese es un espíritu que no quiere que estén aquí, hay que hacerle sus cosas para darle sus caminos. ¿Sentías mucho miedo, Sofía, de estar en esta casa? Se llamaba como angustia, se sentía como angustia, se sentía mucha angustia y sobre todo a veces ya estaba enferma, ya no estaba enferma, dolores musculares. Cuando Sofía se marchó, la casa únicamente quedó su hermano en compañía de su esposa y su bebé, a quien aparentemente alguien intenta afectar. Se afirman que bajo su cuna localizaron un puño de tierra muy extraño, que no se trataba del propio polvo que suele caer al piso con la humedad. ¿Aquí fueron donde...? La tierra, abajo, abajo de la cuna. ¿De la cunita? Encontré la tierra como dos veces mi cuñado. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y la niña todavía duerme aquí? Sí, duerme en la cuna. Tienen que tener mucho cuidado. Sí. ¿Sabes de qué manera retiraron esa tierra? Este, le puse agua bendita, porque yo todavía vivía aquí. Entonces me dice mi cuñada, mira, hay esta tierra. Y le digo, voy a dejar poner agua bendita. Y le puse agua bendita y me mareé muy fuerte. Ahí está ella parada. Ahí está, yo veo la sombra, la silueta. Está media gordita así, media gordita. ¿Dónde la estás viendo? ¿Por la parte del sofá? Ahí, aquí así. No quiero acercarme, yo veo la silueta. Debido al supuesto coraje que en vida tuvo la vecina hacia Sofía, nos encargamos de cuidarla y avanzamos con rumbo a un lugar en el que aparentemente se nos negaba la entrada. Toda esta parte de la que yo... Con cuidado, ¿eh? Sí, con mucho cuidado, sobre todo tú, Sofía, porque tú no sabes que ella es la que puede ser atacada, mira. Ella es la que puede ser atacada. Es que esta parte es la que yo compartí, la que yo también tenía. Qué terror tengo que... ¿Cómo? ¿Qué? Esa es la parte que yo también, este... ¿Esta era tu puerta de entrada? Sí, mi puerta de entrada y a veces escuchaba que la, como que aventaban, la abrieron la puerta y la aventaban. ¡Ah! ¡Ah! Algo era nuevo, me dañaron, ¿qué fue eso? Te empujaron, ¿no? Pues sí. No, 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 es que se escuchó como... ¡Ay! Como unas uñas, ¿qué fue eso? Sí. Como que arañaron, que arañaron. No vamos a enterar aquí porque esto está muy peligroso. Sí. Es que ya me le dé algo. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Sabes qué? No, 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 no. Sí tenemos que ir para acá, Miriam. Huele feo. Está muy fuerte. Huele muy, muy mal. ¿Pero qué fue eso? Sabía. Mira, mira, mira. Huele muy mal a él. Es como... Como una arañazo. Como si hubieran arañado. Pero no hay nada, ¿verdad? No, es que espere, tú me ha... No, aparte... Me golpea. ¿La empujaron? ¿La empujaron? Que ya la empujaron. Regresamos al pasillo, avanzando hacia el último cuarto. Un sitio fundamental para investigar. Y justo ahí, al momento de mencionar el odio que la vecina tenía en vida, escuchamos lo que pudo ser un reclamo de su parte. Estamos hablando que su casa era aquí a un lado. Y tú dices que ella traspasa y hace de las suyas aquí. Miriam va, viene, anda aquí. Se mete en un lugar que no es suyo, pero finalmente ella puede hacerlo. En espíritu. Se puede meter donde quiera ella. Entonces, pues, ya. ¿No te íbamos a estar allá? Esta, ya nomás sentí un día una sombra oscura. Alguien se asomó y mi esposo también al mismo tiempo lo sintió. Y que se asomaron del patio, como no tenía cortina, del patio. Como que alguien se puso así de alguien de negro, se asomó del patio a ver hacia la sala. ¿Crees que de alguna manera todavía vaya y la visite de repente por el odio? El odio que tiene y como ella era la que vivía. ¡No! No, 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 no. ¿Qué fue? Lo escuchó bien feo, ¿verdad? Pero, ¿qué era como...? Como un gruñido. Como un gruñido. Sí, un gruñido. Sin embargo, no habíamos verificado que había detrás de las bolsas negras colocadas como cortinas. Un sitio por demás misterioso. Aquí me llamó. Aquí fue. ¿Algo pasó aquí? Aquí pasó algo. Aquí dormían mis papás. ¿Y ellos también se fueron de aquí? Por lo mismo, ¿no? ¿Se volvieron que hicieron? Sí, sí. ¿Qué manifestación viste, Sofía? ¿Mandé? ¿No, sus papás? No, ahora que ya vi una cosa que se movió. Sí. Ahorita que se movió esto. Ah, ¿cómo se? Una vez vine aquí a este cuarto de mi papá y vine a prender la luz. No sé qué vine para el cuarto de mi papá cuando él todavía vivía aquí, cuando dormía aquí. Y me di la vuelta y me escribí la vuelta y escuchó que sacudieron su cobija. No, yo no encontraba para salirme, para encontrar la puerta. O sea, me dio mucho un terror. Está bien fuerte. Se meten todas estas cosas negras y llaman espíritu. No, yo no entraba para salirme. Gracias.